¿Qué es la medicina de 4 P? Hablamos de una medicina de 4 P, tiene la P de personalizada y con base en todo este conocimiento podemos hacerla predictiva. Vamos a hacer predicciones de qué es lo que va a pasar en cuanto a la predisposición, en cuanto a la posible incidencia de enfermedades. También es entonces preventiva y esta P es crucial porque es la que va a mejorar drásticamente la capacidad de los servicios de salud y los va a mantener a raya los costos que se están disparando de cómo mantener saludable a una población cada vez más grande, cada vez de mayor edad. Entonces, preventiva. Y la cuarta P de esta medicina de 4 P es participativa. Las personas nos vamos apropiando más de nuestro propio estado de salud porque lo vemos más personal. No es lo mismo que te digan come frutas y verduras a que te digan si tú no comes suficientes verduras vas a ser diabético a los 40. Es diferente, porque yo conozco mucha gente que no tiene diabetes y que están viejitos y que nunca han comido una verdura en su vida. Pero no todos somos iguales. Entonces, esta cuestión de promedios no es lo ideal para que la gente se empodere y se haga responsable de su propia salud. Esa es la medicina del presente, empieza el umbral y la medicina del futuro. Soy Javier Soberón, investigador del Instituto de Biotecnología y del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esto fue Ecos de la Ciencia.